De, 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 cabana, de, de, ay, son todos aquellos que son los míos, tu amor, tu mala vaca está. Te arrapados por la influencia babilónica, vienen con su irónica visión de la vida bíblica, paso de teórica, prefiero la práctica, son de los hechos cotidianos de la vida con la lógica, Mientras mano mágica hace falta en África, cada vez tienen menos de todo pero más de nada Y en España aquí, en España da igual porque con África no tienen nada que pactar Los automatas son en la ciudad, como robots han dado el personal Jornada laboral a fin de mes cobrar, pagar todas las rentas y vuelta a empezar Y así disfrutar de toda libertad Y delincuente tú serás por fumar cancha, y buscad una novia que te sepa cocinar y planchar Y sea buena para hechos guiar, porque qué más da lo que puedas opinar Si la vida ya está programada, prepara, diseña, recibe pofretas, ese es el plan Hoy le viene en Babila, pues vivimos en Babilonia Ponga tu navidad y nunca pares de pagarla, pues vivimos en Babilonia No hay nada mejor que la gran ciudad, ¿a quién? Pues vivimos en Babilonia Esos a los dueles que le jodan a todos los demás, pues vivimos en Babilonia Bájate los pantalones, todo va a empezar Que viene la ley, y viene el jefe, y viene todo lo que no querés Acá en Babilonia la cosa son, no como crees y como ves Resístete y defiéndete, que nada te haga enluquecer Lucha contra el sistema, con el micrófono, chica Aquí, pues vivimos en Babilonia Estamos controlados y esa es la realidad Me quieren callar, no lo van a lograr Yo sigo mi camino junto a Dísela Sial El león de Judá, cuida de mi desde allá No me pueden vencer, y eso se los debo ya Aga yang, la yang, yuman, a yang, de raza man Junto con la feta, vengo para alegrarte el gran Con planta prohibida, lucho como mi espada No me afectan sus normas, han venido sus palabras Yo desaparezco, ahora cada plan Vuelo con las alas, que me da la cancha Lucho contra el oscuro y mi alma se salva No vuelto a winda party hasta que llegue el alma Y si suena tu alarma, mantén la calma Que las normas las marca Siempre el que manda, tu manda en tu vida No seas suicida, no sigas la corriente Como las de la mayoría en Babilonia Es la ironía Mundo perfecto en el que no hay lugar Para la sabiduría Pues vivimos en Babilonia Comprate una vida y nunca pares de pagarla Pues vivimos en Babilonia No hay nada mejor que la gran ciudad aquí Pues vivimos en Babilonia No hay solo a los tuyos que le jodan A todos los demás Pues vivimos en Babilonia PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!